Oye, esta es una tragedia, mira. De 60 mil jóvenes que presentaron examen, no obtuvieron 50 mil espacio en licenciaturas en las dos escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Sabes cuál es el problema más grande que tiene la UNAM? El pase automático. El día que dejen de dar pase automático a todos los vagos que salen de las prepas, porque hay mucho vago en las prepas y en el CCH, va a haber más espacio para jóvenes que estudian en otra modalidad de la educación media superior y que no tienen acceso porque están ocupados los lugares por alumnos mediocres que salen de la prepa del CCH con promedio de 7, así arañando el 7. Es que no puede ser. Trata de cambiar como cuando se quiso aumentar la colegiatura anual y ¿te acuerdas qué revolución se desató? Sí, no recuerdo si fue Sarucano, Carpizo, los que tuvieron la intención. Uno de ellos dos tuvo la intención de cambiar esto, de modificar el pase automático. ¿Y se les apareció el diablo? No, no, no. De todo el infierno se les apareció. Barnés, ¿no? Barnés fue el que... No me acuerdo. Exactamente, Barnés. Ahí fue cuando los 10 meses de la universidad cerrada, el MOSH y todo, como por el 98 aproximadamente. Yo creo que también ya es insuficiente la universidad para la cantidad de gente que no puede pagar una educación privada, una universidad privada, y la UNAM ya no se da abasto. Además, con las colegiaturas, que son una cosa verdaderamente... Ridículas. Ridículas. Bien, así la comparación. Es más caro ir al baño que a la universidad. En este país, lo que pagas. Pero es que 130 carreras y la universidad, ¿cuántos años tiene funcionando? Y no hemos hecho nada. Nada por crear una universidad similar, parecida, algo que acoja a todos esos jóvenes. No hay. Acaban de crear dos nuevas carreras. ¿Cuáles fueron? Apenas. Ni un mes hace dos, pero no supe. Pero dos nuevas carreras se agregaron al programa. Están saturadas, derecho, comunicaciones, filosofía. Hay unas que tienen una saturación. Y las demás, vacías. Pero eso de que es insuficiente en la universidad, tendríamos que analizarlo con más detalle. Porque si fuera insuficiente, la eficiencia terminal sería más alta. La eficiencia terminal en la universidad es bajísima en comparación con el ingreso. De cada 100, termina el 15%. Entonces, no es insuficiente en la universidad. Lo que es insuficiente es la preparación de los jóvenes y la intención en verdad de terminar una carrera. Exacto. Ese es el mayor problema de la UNAM. Porque tú ves un grupo, lo que yo conozco bien, los grupos de primer semestre en Derecho son de 100 alumnos, el grupo. Un grupo de octavo semestre en Derecho es de 30. Entonces, no es insuficiente en la universidad. Lo que estamos creando son muchachos mal preparados en primaria, secundaria y preparatoria. Y después, cuando llegan al cuarto semestre, donde se enfrentan a las materias especializadas que requieren de una base de conocimientos firmes, ahí truenan. Y pierden tres años de su vida. Claro, y le quitaron la oportunidad a un muchacho que tenía verdaderamente una preparación sólida, fuerte. Y no estoy hablando de escuelas particulares, ¿eh? De escuelas oficiales que van bien preparadas. Bueno, pero aquí hay un desequilibrio. Mira, de 60 mil pretendientes, 6 mil quedaron. De 60 mil, 6 mil, mientras que en un avión nos gastamos, o en los partidos políticos, por ejemplo, tenemos un gasto de donde podrían salir escuelas superiores suficientes para darles un lugar. Sí, en 5 mil, 30 mil millones que se tiran en plástico y en bla, bla, bla. Sobre todo porque todas las escuelas tienen ese nivel de terminación. No creo que sea ese el problema. Qué bueno que muchos jóvenes tienen por lo menos una carrera trunca. El problema con la UNAM es que te puedes quedar ahí fosilizado prácticamente todo el tiempo. No hay filtros o no hay métodos que impulsen al alumno, que lo obliguen a terminar o a irse. Pero me parece que está bien que entren 100 y si no terminan, son causas económicas, familiares, un montón las que influyen, no es la escuela. Pero en las particulares, en las más caras, en el ITAM, sucede lo mismo. Entran 50 y terminan 5. A ver que el próximo año la Universidad Nacional Autónoma de México tendrá 115 licenciaturas. Con dos nuevas carreras, desarrollo territorial y antropología. Que desarrollo territorial será para emplear elementos en el análisis de los territorios. En distintas dimensiones económica, sociocultural, ambiental y político-institucional. En cuanto a antropología, brinda a los egresados conocimientos metodológicos y de fuentes de información directa, así como secundarias para investigar en la realidad social y cultural, tanto actual como del pasado. Sí, ahí entra ya en competencia o más bien complementando a Lina, que daba esas carreras en todas sus variantes, que están ahí más adelante en Cuicuilco. Esa estuvo en el Museo de Tlaloc, ¿no? Sí, ahí está la arqueología. No, ya están todas allá en la ENA. Es que la ENA empieza a funcionar en el sótano de antropología. Y después ya les crean su edificio ahí junto a la zona de Cuicuilco. Junto a la Olinguolistli. En todo ese espacio donde está la pirámide, la ENA y la Olinguolistli. Aquí nos están dando un dato muy valioso en producción. Datos sobre la inversión en ciencia y tecnología. Aquí estoy. La UNESCO indica que los países en vías de desarrollo deben invertir en educación por lo menos 8% del Producto Interno Bruto. México solo invierte 6%. Pero ya subió. En ciencia y tecnología la recomendación... Es invertir por lo menos 1% del BID. Y nuestro país destina apenas en ciencia y tecnología... Buenos días, Radio Centro. El 0.30%. Pero no es lo que invierta, es como lo invierta. Es mucho más importante que aunque se invierta muy poco, como en la India, que se invierta bien. Y el problema es que aquí no se está invirtiendo bien desde hace mucho. ¿Bienes bien? ¿Bienes bien? Claro, las becas. El CONACYT, que es el instituto más importante de investigación y que da unas becas muy, muy interesantes, están repartidas. Hay investigadores que ya dicen, bueno, ya no lo meto porque siempre se lo dan a los mismos. Entonces se está perdiendo el interés. Pero la inversión no es de la cantidad, es el tipo de inversión que se haga. Total, que no nos sale nada bien. No, 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 ¿qué caso tiene que le metamos millones y se lo vamos a repartir entre amigos? Pasa en el deporte, pasa en la cultura, pasa en cualquier lado, en los medios de comunicación. El dinero mal invertido se va por las coladeras, en los penales, en la seguridad. No es el dinero, es la forma en que lo invirtamos. Total, estamos en la calle. Pasa en las familias. Ya que venimos aquí, si todo está en nuestra contra. Algo hay, siempre algo hay. Yo pienso que de todos modos, es como los museos, es un cambio muy interesante el que se está dando de la gente por preocuparse, por saber un poquito más de algo. Hablaban hace poquito de cómo han cambiado las comunicaciones. Es muy triste que la gente ahora tenga más canales de comunicación y esté menos informada. Sabe un poquito más de todo, pero un poquito menos a profundidad de nada. Entonces, hay una saturación informativa de nada, de temas vanos. Y repetición, se repite lo mismo. Sí, ahora no profundizamos, queremos un dato y sacamos la visera y ahí están todos los datos, ya no necesitamos. Yo coincido contigo, Manelic, porque sobre todo, somos muy dados también a la teoría de la conspiración. Entonces, ante la falta de profundizar en la información, nos vamos con cualquier versión. Lo hemos visto ahora en estos últimos días con lo del Chapo. Hay como 17 versiones de lo que sucedió, que si lo dejaron salir, que si ya hubiera un acuerdo. O sea, realmente sí creo que se ha deteriorado entrar a fondo en la información de cualquier tipo y poderla utilizar en el desarrollo de la sociedad a simplemente como los chispazos fugaces de información. Sí, dicen que dejaron ir al Chapo para poder privatizar el IMSS y el IS. Ese es un ejemplo de qué tan mal informada está la población, por lo que cualquier rumor como ese, que es actual y que está vigente, hace dudar porque no hay credibilidad, ni hay una fuente que te diga con toda claridad qué es lo que está pasando. Sí, no hay quien desmiente eso y diga, para que eso suceda se necesitaría modificar esto, esto. Esto y esto, cosa que no se ha hecho. Entonces... No, además la situación se presta porque están con tales carencias el Issste y el Seguro. Que cabe cualquier sospecha. Acaban de entregar el reporte, el Seguro Social tiene un déficit de 21 mil millones de pesos. El déficit no quiere decir que nada más tenga 21 mil millones para los próximos años, no. El déficit de este año sumará 21 mil millones de pesos. Y el Issste solo tiene lo necesario para operar con pensiones, servicios de salud, todo eso, los próximos ocho. Gregorio Velázquez Uribe, de 65 años, en Tlalpan. Yo creo que lo del escape del Chapo es un distractor para subir los recibos. A mí el agua me acaba de llegar del doble. También la luz me llegó más cara. Ahí están las razones de por qué la gente... ...crea mitos. Sí.